Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Básquet, segundo punto de la serie y consagración de Alberdi como campeón de la primera provincial en el cual le ganó a Gepu por 73 a 72. Fue una noche por ahí que comenzó tarde el partido porque las diferentes programaciones hacían que no hubiese árbitros para que este partido no comenzara a la hora 22 como estaba pautado, recién a la hora 23 se pudo jugar. Hay que decir que fue un partido por ahí pensante, no de los muy buen vistos, pero salió y resurgió Alberdi y sobre el final se pusieron cara a cara, cabeza a cabeza y lo terminó cerrando mejor el equipo de Sergio Dacuña que lo ganó por 73 a 72. Nosotros hablamos con una de las figuras de la cancha con Marcelo Beres que esto nos decía para Zona Básquet y nosotros desde Zona Básquet les decimos felicitaciones al equipo de Alberdi por la consagración del campeonato. ¿Acostumbrado ahora nuevamente a levantar el título? Sí, la verdad que muy contento por el triunfo, un partido muy duro y bueno, sí, contento porque se nos vino escapando desde el último tiempo, pero bueno, contento y a disfrutar. Pese a la demora se pudo jugar. Sí, la verdad que sí, la verdad no sé qué pasó, pero bueno, queríamos jugar igual así que nada, contento, un gran rival y nada, bueno, descansaron un poco y después seguí entrenando. Y la anda corta de las redes. Vamos, vamos, voy a cortar de las redes, gracias. 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 Gracias.